2. Meghan Markle y el príncipe Harry ponen fin a los rumores de divorcio con vídeo. Los duques de Sussex han vuelto a aparecer juntos frente al público y de lo más unidos, lo que haría añicos los rumores de que se estarían dando un tiempo antes de llegar al divorcio, pues en el vídeo que circula en internet, Meghan y Harry se siguen viendo muy enamorados. 3. Harry y Meghan reaparecen tras rumores de divorcio Harry, de 38 años, y Meghan, de 41, aparecieron hablando en un vídeo para apoyar el Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable, cuyo objetivo es impulsar el trabajo de los jóvenes. 4. Meghan y Harry ponen final a rumores de divorcio 5. Meghan y Harry ponen final a rumores de divorcio 5. Foto. Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable Los duques de Sussex continúan muy enamorados. 5. Durante su aparición, los duques de Sussex se mostraron sumamente cálidos, unidos y sonrientes. Incluso, Meghan y Harry hablaron de sus hijos Archie y Lilibet Diana de manera tierna frente al público. 6. Gracias por hacer todo lo que haces. Nuestros hijos, especialmente, están increíblemente agradecidos, dijo Harry. 7. Todavía no lo saben, pero lo sabrán, agregó Meghan. 8. La Fundación Archewel forma parte del Comité Asesor del Fondo de Energía Juvenil de Tecnología Responsable. 9. Su objetivo es apoyar a los jóvenes y las organizaciones dirigidas intergeneracionalmente a dar forma al movimiento de tecnología responsable. 10. Así que para ellos ha sido importante aparecer frente a las cámaras, pues desean impulsar esta causa. 11. Sin embargo, parece que este vídeo surge justo cuando los medios de comunicación han afirmado que la pareja se está dando un tiempo. 11. Por lo que, se cree que han querido callar los rumores a través del clip para poner punto final a cualquier tipo de especulación en torno a ellos.